Para este vídeo chicos y chicas todo el mundo tiene que dar like sin mirar en menos de dos segundos Si tenemos que llegar en total a las 25.000 likes O si no los alienígenas invadirán el mundo, vuestras casas y bueno nos van a matar a todos desintegrándonos Y nos van a dar de comer a los perros espaciales Así que dadle rápido el botón de like maldita sea tiene que ser en menos de dos segundos y sin mirar Y esto me lo dio 20 en elías mira es un Omnitrix No sé lo que es eso Elías un Omnitrix es el... ya sabes tío el reloj ese que te pones en la muñeca Haces le das un toquecito y te transformas en algo en un alienígena o en algo No eso son pastillas ¿Qué? No elías no esto es el Omnitrix anda déjate tonterías maldita sea Oye vamos para probarlo mira ven sígueme mira Oh está llamando al timbre de hecho Yo voy a quedarme aquí Sí quien es Hola amigo que tal soy Benten y he vuelto a tu casa Eh ven que haces aquí compañero Oye ya que estás aquí puedes poner el reto de likes Vale el reto de likes ojo eh Todo el mundo tiene que dar like sin mirar en menos de dos segundos Y mirar a los 25.000 likes Vale Si no los alienígenas invadirán sus casas y matarán a todos Los desintegrarán y les darán de comer a los peores Pero pero que demonios ven porque ese reto de likes tan violento Y tienen que superarlo Si no va a ocurrir eso Exactamente Rápido entra vamos bento Ven ten ven Eh pero para Es elías es mi amigo mira es mi amigo elías Hola elías que pasa tío mira este es Benten es el que me regaló los Omnitrix No sabía que se podían sacar alienígenas de los Omnitrix No son alienígenas es mi amigo Sufrí una deformidad Es verdad Ana sufrí una deformidad Ah vale ahora todo tiene sentido Es la enfermedad incurable de los tumores Os preguntaréis por qué estoy sobre la hoguera Eh bueno no sé te gusta tener el culo quemado Sí No es que soy Nacho a la salida de un colegio ¿Qué? 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 No entendí nada Bueno Bueno que haces aquí Ben Nacho compañero he venido a decirte una cosa muy importante que me olvide decirte sobre el Omnitrix ¿El qué Ben? A ver resulta que hay una forma vale para entrar dentro del Omnitrix ¿Se puede entrar dentro del Omnitrix? Correcto amigo y a eso he venido He venido para enseñarte como introducirte dentro de tu propio Omnitrix ¿Y eso como se hace? Pues muy fácil mira dámelo No me lo vas a quitar No te lo voy a quitar te voy a enseñar Bueno vale toma Bueno ostras que recorro Pero si es suyo No él me lo regaló Elías Contrólate por favor Exacto amigo este Omnitrix se lo regalé yo vale Así que no hay ningún problema A ver que Que él me lo preste porque no se lo voy a robar ya que yo mismo se lo di Bueno A lo mejor quiero recuperarlo Esto Dí ya A ver que me explique vale Mira para hacer esto tienes que hacer lo siguiente ¿El qué? Le das aquí a la rodita Le das al botón y Muy bien Y se mete dentro del Omnitrix Y me quedo sin Omnitrix ¿Qué opinas Elías? Pues no se Bueno pues nada Anda Anda a ver Esta vez estás acordado Pues amigo Y así se sale del Omnitrix Ah vale 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 Oye pero hay un problema Y como nos metemos todos juntos A ver hay una función A lo mejor podemos agarrarnos Espera espera un momento Espera Por si acaso yo quiero llevarme Quiero llevarme este tridente No sabemos que puede pasar Y también esto Elías toma Este es tu arma Este va a ser el mio Ah no pasa nada La he pillado yo ¿Sabes quien es William? Eh si Me presto esto Oh vale Parece correcto Vale amigo vamos a hacer una cosa Quiero que esto lo hagas tú Y de mientras yo te voy a estar agarrando Y tu compañero el amorfo también Vale Chicos agarradme No me llames así por favor Chicos nos vamos a meter en el Omnitrix En 3 2 1 Y ya estamos que demonios es este dios mío bueno ven nos haces un tour por aquí por las criaturas que seguramente no conoces pero tenemos que conocer a ver te explico mira este de aquí es el más complicado vale es el más grande así que tener mucho cuidado con el por eso está encerrado y vamos eres cuatro brazos pero sólo tiene dos vale y éste cómo se llama ven anda a éste no le gustaría nacho cómo se llama éste ven pues no pues éste se llama materia gris crack lince bastón te editan que pasa vale es que me olvide poner aquí las etiquetas agua y éste y éste cómo se llama ese se llama rancho cuando éste no me acuerdo que se llama creo que la antorcha no sé no recuerdo que la gente lo ponga que es un experto en los comentarios exactamente y éste sabes quién es ese es tu padre pero por qué dices eso él ya salió a ver adolfo venga dime cuál es su nombre no sé no sé cómo se llama no sé cómo se llama pero tiene una máscara no llamaremos nuclear o es o es como una especie de gusano no sé es una cosa rara así no pasa nada ha aceptado tres de cuatro oye y cada una de estas formaciones porque están aquí dentro recluidas esto no es como un poco ilegal mantenerlas aquí encerradas de hecho a ver digamos que son personajes que son muy peligrosos entonces bueno para que no campeon a sus manchas porque están aquí encerrados dentro de los nitricios y yo podría utilizar sus poderes cuando yo quiera ya veo pero pero en serio yo pienso que eso es un poco ilegal ya sabes el hecho de atrapar extraterrestres en celdas de contención en un aparato alienígena para luego utilizarlos a tu antojo para los cosas a para conseguir lo que tú quieres conseguir cualquier tipo de meta u objetivo ya sea ético no ético moral o sea completamente ilegítimo respecto a las autoridades del mundo de minecraft creo que es un poco malo bueno amigo a mí no me preguntes que te calles que esta que que hace que es eso una no estaba arreglando una cosa bueno quieres que la siga arreglando no no te preocupes no te preocupes entonces bueno y así que en estos te transformas bueno me podría transformar correcta podría ser este enanín de aquí y como este enanín sería muy inteligente con este muy fuerte quiero suponer es con este quizás puedo volar y escupir un poco de ácido no sé y con este pues bueno con este tendrías que ser inteligente para no meterte en líos hombre la verdad que sí porque 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 sí porque pequeño por matón sí la verdad que sí pequeño sobre todo sí entonces ven bueno aquí dentro puedo transformarme en uno de estos desde aquí dentro que pasa si le soltamos hola no 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 cuidado porque ha sido justamente este primero y yo que sé por qué pegan a ver este pega también bueno este pega menos y este hola dios que me ha quitado media vida de un golpe hola amigo que tal como te encuentras es que tienes que saber con quién meterte madre mía loco vamos a dejarlo así no pasa nada no puede salir igualmente así que ya está vale pero vámonos fuera elías elías que deberíamos hacer que es que deberíamos de soltarles o algo no sé lo que tú quieras porque lo que yo quiera elías aconsejame tú eres el listo soy tu esclavo tú mandas pero qué dices no por favor para ya deja de ser tan rencoroso por favor elías esperando órdenes no por favor elías no porque haces esto que te hice por una pequeña broma vale no vuelvo a hacer las bromas ya está no te volverá a hacer bromas en ningún sitio tranquilo te lo prometo ya está contrórate yo te quiero mucho no hace falta que seas así conmigo maldita sea espera un momento no 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 elías no sé qué vas a hacer pero no hagas lo que quiera dios que es esto muñeco vudú no una estatua una estatuilla un premio vale gracias mejor drama del año amigo que tiene una cosa en la cabeza no te preocupes no te preocupes es tecnología alienígena oye y estos bichos qué pasa si les matamos no 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 les mates y no podrás utilizar sus transformaciones bueno este este neno me ha pegado guau cuidado no le pegues por favor déjalo ahí es una especie de protegida que no todo pues me ha pegado el me ha pegado así que ahora las lleva no 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 hagas no 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 hagas si sí que más da que más da habrá muchas más materia grises no hay transformación no kunne ser pero que pero si amo yo te ayudo oh cielo pero si creo que no mueren creo que vuelve a aparecer están aquí contenidos de por vida ven esto esto no puedes hacerlo Es que el científico que programó esto era medio tonto Vamos, hay que liberarles Hay que liberarles, liberarles No, no, no puede ser, cuidado que ahora va a salir el otro, vamos, pequeñito Morir es liberar, morir es liberar ¿Qué? ¿Qué? Por favor, ya vale Tiene que, ya está, vale Ahora, antorcha Antorcha, vamos, antorcha Antes de que prenda fuego a todo Vale, vamos, dale, dale No haría eso porque te puedes quemar Yo te ayudo, amo No, Elías, eres mi amigo, no soy tu amo Vamos, dale Dale, dale, durarías, dale, así Ya cae, ya cae, debe estar a punto Por mi amo, muere Pero, ¿por qué haces eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Párate! Que le peguéis porque está claro que no tiene fin ¿Cómo que no tiene fin? ¿Y cuatro brazos? Pues ese seguramente os mate Así que no deberíais hacer nada con él De hecho, yo lo retengo, amo Que no me llames amo Vale, eh, ¡ah! Dios, pero es que cuatro brazos Nos han acompañado con los anteriores, Aline y Geras Vale, pues ve a hablar con él, ven Es muy peligroso ¿Ve a hablar con él? Ven Me va a pegar, hola Ven, ven, ve a hablar con él, vente Estoy hablando con él Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Soy Venten y vengo a presentarte a unos amigos Tú, pero hazme caso Tranquilo, si no puedes salir ¡Ah, no, que esa torcha! Bueno, no pasa nada A ver, escucha Venimos en son de pa... Eh, Elías ¿Qué? Eh, Elías, hay un problema Elías, que han matado a Venten Eh, Elías Ahora es Venten 9 Venten 9 Sí, pero, ¿y cómo podemos salir de aquí, Elías? No lo sé Si quieres utilizo tecnología Eh, vale Una pequeña tecnología Haz un pequeño agujero para escapar de... No, no, da igual, da igual No sé ni siquiera cómo salimos No me lo explicó Elías, ¿qué haces? Vale, dame un momento Maldita sea Déjame, Antorcha Vete, ya pesado Brasas, tío Madre mía, compañero Ya vale Stop it Stop it Stop, stop Muere, fallece Déjame, tranquilo En paz, gracias Eh, me da miedo moverme Dame un momento Sí, sí Los que necesites Tómate esto Vale, vale Gracias, Elías A ver Eh, vale Avísame cuando te la tomes Vale, ya me la tomé Uf De acuerdo Vale, ¿y ahora? Júntate a mí Vale A ver, va a doler Porque esto costó Tres Dos Pero, pero Hay un problema Pero, espera No lo hagas, no lo hagas ¿No tienes algo más light? ¿Un agujerito para salir normal? Tres No, no, no Un agujerito, por favor Por favor, un agujerito Bueno, vale Lo hago yo, lo hago yo De hecho, mira Quita Quita Ya está He abierto Vale, me quito ¿Qué vas a hacer? Vale Venga, vamos Vale, corre, Dios Es que he salido ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? What the fuck? Eh, ve ¿Dónde estamos, Elías? No lo sé Espérate, puedo Pero si puedo acabar con ellos De un golpe Ven aquí, cuatro brazos ¿Qué te pasa a ti, tonto? ¿Qué te pasa? Venga, al suelo Ala, ya está A la lona Eh, vale, pues ¿Qué es esto, Elías? No lo sé, amo No conozco este nuevo mundo Eh, vale Pues Vámonos Creo que mi casa estaba por allí Creo que Gracias a esta manzana Vale, corre Rápido Corre ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Te hicieron daño, amo Pero es que no había backup ¿Por qué has hecho eso, Elías? ¿Por qué? A mí no me preguntes Solo soy un esclavo Elías, no eres un esclavo Eres mi amigo Maldita sea ¿Por qué has hecho eso? Miras Ay, Dios mío Vámonos Vámonos de aquí Anda, vámonos a casa He vivido demasiado Como para querer seguir viviendo Y ya no quiero vivir más Elías, me voy ¿Y ahora qué hago yo con el Omnitrix? Si Ben ha muerto Lo podemos vender En la casa de subastas ¿O podemos comprar unos cuantos órganos con él? Llamaré a un experto en el tema Vale, gracias, Elías Ahí va un él De nada Vale, gracias